Las primeras pruebas realizadas a la hondureña que fue aislada por sospechas de coronavirus dieron negativo, dieron negativo pero sigue hospitalizada hasta esta hora y en monitoreo por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. La paciente se mantiene estable, sin síntomas y los primeros análisis que se le han realizado dan negativo. La mujer de 52 años de edad llegó a Tegucigalpa procedente de Taiwán y fue hospitalizada en el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax donde permanece en vigilancia. Pero debemos de repetir, afortunadamente en Honduras no hay coronavirus. Bueno, no hay coronavirus en Honduras, está la noticia. Correcto. Está la noticia de hoy y dar gracias a Dios por ello.